Su voto, su apoyo de verdad en esta competencia. Ahí les voy a dejar igualmente el link para que puedan votar y hacerse lo facilito. Pero de veras les cuesta muy poquito poner un voto y a nosotros nos va a dar una alegría infinita. Sobre todo porque Toñita se merece muchísimo. El día de hoy también tuvo un percance. Estábamos en los ensayos y venimos echándole todo, todo, todo el alma y el corazón. Es una guerrera impresionante. Me sorprendí muchísimo ver cómo era tan bonito y a la vez tan impactante. Y obviamente te da mucho miedo y mucho temor que no quiero que le pase nada. Obviamente la quiero cuidar mucho. Pero sí es muy potente ver cómo una persona como ella tiene una fuerza, un valor, un coraje tan brutal, tan impresionante. Porque de veras, o sea, ya mañana contaremos cómo está el tema y cómo fue todo. Pero sí, de verdad, todos mis respetos para mi querida Toñita. Toñita, si me ves, te quiero muchísimo. En tan poquito tiempo, de verdad, eres una mujer súper valiosa. Y solo quería pedirles, por fa, si nos pueden hacer ese gran...